Es el personaje predeterminado, a ver, ponme color de piel, a ver, yo creo que quiero ver los colores de piel que hay, ok. No, eras Lex Luthor, eras Lex Luthor. Yo creo que soy, yo creo que soy, ¿dos o tres? Yo soy dos, ¿no? Miren, mirenme, mirenme. No, sos el trego. ¿Cómo que tres? No, yo soy dos. Yo soy dos. Vamos a pasar las caras hasta que veas una, ¿se ve todo bien? Sí, 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 va perfecto. Sí, sí, sí. A ver, yo me pongo en modo cara también. Andá viendo las caras. A ver cuál, a ver cuál me queda. A ver, para, para, anda para atrás. Javi Calvo. No, más para atrás. Y justamente Javi, hoy me corté el cabello y justamente me lo corté hoy. A ver, a ver qué tal, a ver. No, ese es de Alessandro, boludo. A ver, sigamos. No hay ninguna que me convenza, ¿eh? ¡Esa, esa, esa, esa! No, la tiró, la tiró. ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, soy ese, boludo! Esa, tiene cara esa. Tiene cara de, ¿sabes qué? Tiene cara de puta madre, mi hija. Tiene cara de goleador. Vale, el peinado. Mi peinado. Yo tengo el jopito siempre, hacia arriba. No sé si estará ese peinado. ¿Qué es eso de la moda? Me voy a sacar cartero a esta parte. ¡Ese, ese, ese, ese! No, el anterior. ¡Ese, ese, ese! Yo creo que sí. Mandale color negro y ya creo que va. No, 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 ese no es. Así, mire. ¡Así, ven con el cabello morado! ¡Ahí, ahí, ahí, ese! Un poquito se me cae, pero... No, el pelo no es. No, el pelo no es. Subí un poco al pelo. A ver, te vamos de vuelta. Frente, frente, no. No, 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 no. No, es que no tengo flequillo, casi. Ese podría ser. No. Tiene que ser como... Voy a subirle el, 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 ¿cómo se llama? Hoppo. No, wey, no sé qué es el... El... Es el... Imagínate llegar con un pelo y quiere decirle... Oye, me cortas a los... Vale, ¿qué le pago? ¿Qué le subo? ¡Ahí, ahí, ahí, jálo ahí, jálo ahí, jálo ahí. Me sirve, me sirve, me sirve. Estoy guapísimo ahí. Bueno, vos tenía... Puedes ser la foto, pero... Poneme la, poneme la chivita, poneme la chivita. ¿Estará? ¡Ahí está! ¡Eres más, es una patada! No, gafas no. De momento no. Podés ser un criminal esto. Bueno, altura yo mido un metro ochenta. No, pará, que te pensás que soy un pito, por favor. Basta, déjame mirar. No, 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 no. No, es el... Es el de los caibones. ¡Kawía! Ahí está. Peso ochenta y cinco. Dejalo en ochenta y cinco. Eh, tampoco pesó tanto. No le pongas setenta porque luego te cagas de la risa. No, era una jirafa, boludo. Por los sin cuello, por los sin cuello. ¿Sin cuello? ¿Cuánto cuello tiene, Javi, para ver? Tiene poquito cuello. No, no, no. Listo. Ahí, Javier. Poneme unos botines buenos. De esos, ese, ese, ese. ¡Aca iba a fumar en los Jordan! ¡Los Adidas! Quiero ver. Tienes el CR-X. No, no, cadenita es nada. Muñequera tampoco. Listo, listo. Ok. Guarda, guarda. Espera, espera, espera. Voy a darle, ok? Sí, pero espera. Oculta pantalla primero. Salida, oculta pantalla. ¿Cómo hago? Y, o sea, deja de compartir, deja de compartir. Deja de compartir, baboso. Vale. Ahí está, bien. Espera que tengo que sacar el narrador, ¿ah? Que más fuerte. ¡Gracias, Darkalack! Darkalack dice, cara, hazme el paquete más grande. Darkalack dice... Dice, Javi, igual no tiene el paquete más grande. Dice... Javi, necesito karate. Ahí vuelvo a compartir. ¡Ay, me duele! Yo estoy en el menú. ¡Ah, no sé! ¡Listo! Me voy con el agua. Bueno, vamos a jugar un partido amistoso. ¡Ay, me duele! No digas mamadas, me duele. ¡Con los WoW! ¡WoW FC! Con uno rando, ¿no? Vamos a jugar contra... ¡Ay, me duele! A ver... ¡Ay, no hay clubes! ¡Para no caer los cocos! ¿No hay clubes? Sí. ¡Dale uno! ¡Dale, vamos contra Deportivo de la Coruña! ¡A ver qué tal! Poné la uno contra la uno, ya fue. ¿De cuánto? ¿De...? Sí, cinco minutos está bien. A ver, dificultad. Dificultad, quiero ver la dificultad. No, regular. Dejalo en medio porque me cogen la última. Bueno, está de la concha, perfecto. Ahí están todos. El equipo titular de los WoW es... Eric, Ori, Rola, Pichi, BlackWolf, Kore, Zell-sama, Lenin, Sunwar, Gara y su servidor. Toma agua, Javi, jeje. Eso es el equipo titular. Luego vamos a... Explícame por qué Ori es el 31. Y por qué no será. No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Bueno, empezamos entonces el partido. Empezamos el partido. No, quiero ver cómo le hicieron a Sunwar. Bienvenido al partido, bienvenido. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenido al partido. Deja, deja la presentación. Rola, Rola, tú y yo narramos. Tú y yo narramos, ¿va? Exactamente. Dale, dale, vamos. Rola y yo narramos. Bienvenidos sean todos a un partido emocionante, vibrante, entre los WoW contra el Deportivo La Coruña. Mira, miren, ahí vemos dos con lentes. Y dos con calvo. Y dos con calvo. Sí. ¿Quién será ese? ¿Quién serán todos estos jugadores? Ya lo descubriremos. Ya lo descubriremos. Se está muriendo gana. Se está muriendo. No voy a tomar nada. Casi vomito. Yo también. Casi me muero, güero. Bueno, la formación inicial de los WoW es Eric en el arco con Ori, Rola, Pichi y Black en la defensa. Cores, Sama, Lenin y Sunwar en el medio campo. Mientras que Gara y Javi estarán en la ofensiva, querido Rola. Oh, sí, perfectamente en el equipo. Pues madre madre. No importa. Vemos ahí un calvo. Le damos al Sundar. ¿Por qué creo que se hizo bonito, Gara? ¡Iniciamos! Inicia el partido. La pelota la tiene Lenin. Lenin retrocede en el campo. Pase para Sama que está abierto por la derecha. Es Pichi. Pichi arranca. La pierde Pichi. Ya empezamos mal con Pichi. Vamos a ver si puede aproximarse los WoW. Necesitan un triunfo para salir del descenso. Vemos ahora cómo Sama está presionando. Sunwar en el furro. Se está aproximando. No puede. No puede quitarle el balón. Lenin pasa de largo. Rola cierra ahí. Es de el portero, Eric. Bien, Rola. Algo para comentar. Partido, Waini. Va en un hermoso partido. El ganador será aquel que no pierda. Vamos a ver. Ori. Ori defiende. Black Wall tiene la pelota. Pasa, se la pasa a Ori. Se la pasa a Eric. Sale volando hasta lo más lejos. Se la agarra al furro. El furro no la agarra lamentablemente. Este vato se acerca. No la agarra al Pichi. Gori. Se la están peleando con esa belleza. Azo de golpe. Pichi viene a la garra. Y como siempre Pichi la caga con eso. Gori tiene la pelota. Mentira. Sunwar la tiene. Mentira no la agarra tampoco. Le pega balonazo. Le pega pelotazo. Gara, Gara. Gara quiere ser el prota. Quiere ir por ella. Es el Sama. Va corriendo a mayor velocidad. Es el Sama. Ahora Gara la pasa. Ahora se la tiene. ¿Qué haces, pendejo? Le hace una arrastrada. Va corriendo. Va Pichi. Brinca. Pichi vio un brinco. A ver si eres que un buen salto. Y la cagaste. Ahí vemos que el patrocinador del equipo WoW es SNK. Lo tiene en el pecho. Vemos ahora como Pichi trata de presionarse. El Sama no puede. El calvo presiona a Black Wolf que salta. Y buena defensa de Black. Vemos ahora como el furro presiona. Falta de Sunwar. Tiro libre para la corona. Amarilla para el furro. Fue muy agresivo el furro esta vez. La verdad que se pasó con esa tremenda patada por detrás. Y hay tiro libre. Vamos a ver ahora como lo ejecuta. Le pega el arco. Eric solo miró la pelota. Eric dijo esto hacia afuera. No pasa nada. Tranquilos. Estoy en el arco. Estoy de portero. Dijo Eric. Aguante. Vamos a ver ahora como Eric saca. Sacará largo Eric el balón. Ahí va Eric que tira la pelota largo. Va a recibirse el Sama. Está muy, muy, muy reñido el partido. De momento cobre que no la puede recuperar. Vamos a ver si Ori puede hacer lo propio. Toca, toca la coruña. Vemos como Black roba la pelota. Pero lamentablemente le queda uno de la coruña. Javi lo va a correr. Baja. Ayuda de la defensa. Y falta, falta. Tiro libre para la coruña. Amarilla también para Javi. Wario. ¿Qué haces, pendejo? Ahí está. El capitán del equipo que dice la puta madre. No lo alcanzaba más. Lo tenía que fajar. Qué buen ejemplo, capitán. Qué buen ejemplo. Sigue tu rola. Ahí se encuentran a tres babosos. Pero Tiro sale volando. Él rola. Pega cabezazo y sale volando. Ahorita está volando la pelota. Creo que viene para acá. Ay, me pegó a mí. Síguele tú. Vemos ahora como Gara trata de agarrar. Gana. Gana en cabezazo. Lenin. Agarra Lenin. Ojo que se va Lenin. Casi, casi roba el balón. Vemos como Sanwer se tira de vuelta al piso. Cuidado, Sanwer. Tienes amarilla. Te van a expulsar. Mira cómo corre. Mira cómo corre ese furro. Vamos a ver cómo Javi trata de aproximarse. Sanwer también hace lo propio. Vamos, Gara presiona. Sirve para algo. Buena presión de Gara. Vemos ahora cómo Lenin no puede aproximarse. Black, eres alto. Bien, Black. Ha ganado en cabeza. Pase de Lenin. Viene Black. No lo puede interceptar. Por su parte, Gara trata de hacer lo propio. No puede tampoco. La columna está jugando. Está en terreno de los gols. La pelota de momento. Dos minutos de tiempo adicionado. Va a mandar el centro si Lenin no lo deja. Black Wolf muy bien defendiendo ahí. Jugando, sale a por el equipo el tiro de esquina. Viene, 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 viene. Tira el tiro. Viene el Rola. No. Gol de deportivo La Coruña. Lamentablemente faltaban. ¿Qué está pasando? Faltaban segundos para que podamos. El Rola viene aguitado. El Rola no pudo saltar. Quedó pagando ese salto. Y fue gol de deportivo La Coruña. Core, se ha unido al relato, señor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, aquí estamos. Claro que sí. Claro que sí. La tuya, por mi caso. Inicia la partida. El capitán se la pasa a Lenin. Lenin va a cominar. Se la pasa a Knavo Javi. A veces queda quieto, esperándola. Pero le roba la pelota. O sea, fue el tiempo. Y está poche y viendo con cara de malita sea. Viene caminando Ori tranquilamente con el número 31. ¿Por qué? No me importa. Vamos a ir viendo. Es el momento de descanso. Vamos a ver las siguientes comerciales. Vamos a ver un pequeño de promoción. Pastel. Inicia. Es más de palabras de parte de comentario. Inicia. Bueno, si compran esta bebida energética. Se vienen los cambios, señores. Al parecer el director técnico de los WoW va a hacer unos cambios en esta segunda mitad. Va a sacar a Pichi. Va a meter a Jael. Va a entrar Jael al equipo. Vamos a ver quién más entrará. Como vemos en la banca, hay pocos jugadores. Los WoW están muy mal financieramente. Están peleando el descenso. Vamos a ver. Kofi también va a entrar por Lenin. Y el último cambio. Vamos a ver. Entra Sonia. Necesitamos gol, dice el director técnico. Me parece que va a salir Gara. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Empieza el segundo tiempo. A ver si podemos visualizar los cambios. No. Entra Jael, Kofi y Sonia. Han salido Lenin, Gara. Y no recuerdo el último. Pero ahí va a presionar. Ahí va Kofi. No puede presionar. Vamos a ver si puede adelantarse. Pase muy bien Black Wolf. El mejor que está jugando en este partido. De momento. Ahí la tiene Sonia porque furra también. Ahí va. Pase para Kore. Abre la cancha. Kore. Tremendo pase. Casi le llega el furro. Lamentablemente no pudo presionar. ¡Ay, presiona Kore! ¡Kore la gana! ¡Casi le faltó velocidad y potencia! A ese empujón que luego la agarra Selzama. Ahora pase para Samwer. Un taco tremendo. Viene Jael. La pasa para Sonia. Sonia abre para Selzama. Selzama al arco. Casi gol de los Warrola. Aguacate o como se llame el vato. La paró de manera. Vamos a ver cómo Selzama va a correr. Sonia va a correr directamente. Selzama va directamente al vato. No, mentira. Va corriendo. Javi. Kofi. Kofi. Vamos. Javi. Kofi. 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 Vamos directo. Vamos a ver. Y ese cabezón quién es. No importa. Selzama el pelón. ¡Soy yo! Se ha agarrado el tío. Le meto a patada. ¡Oh! Abarricado. Vamos a ver. Tiro de esquina. Vemos al puzzle ya al final. Kofi. 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 Kofi tiene la pelota. Va corriendo. ¡Se pasa Sonia! Sonia, excelente. Y se la roban la Sonia, lamentablemente. ¡ over! Sonia no puede. No puede. Está muy mal. Está muy malo los huevos. La verdad, no pueden tomar el balón, no pueden posicionarse en el campo de La Coruña. El tiempo avanza, y solamente quedan quince minutos para intentar igualar la historia. ¡Falta de Sonia! ¡Tiro libre para La Coruña! ¡Con7% no que 70% estamos! ¡Trazo. Trazo largo la tiene Ricky. Ricky para el... 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 El Ricky Ricky con Q llegó, pero casi, no, 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 entró ese balón la tiene Kofi, Kofi por la banda de la derecha, le queda, no hace falta, el árbitro dice, juegue, juegue, viene Kofi, la tiene Kofi, puede mandar el centro, puede mandar el centro, puede mandar el centro, cruzado, y se quedó cerca hasta que de banda para los... Este equipo se está cayendo a pedazos, Dr. García, se está cayendo a pedazos de este equipo. Así es, ahí la pierde Kofi, lamentablemente, vamos, vemos como Rola trata de robar el valor, la agarra Kofi nuevamente, pero la vuelve a perder Rola, presiona, falta de Rola, le va a dar la amarilla, me parece, amarilla para Rola, amarilla para Rola, lamentablemente. ¿Cómo que cuesta en seis años? ¿Cómo que cuesta en seis años? ¿Cómo que cuesta en seis años? ¡Hijo de tu puta madre! ¡No te decía, esa información es mentira! La información no fue proporcionada por la wiki. Bueno, seguimos entonces, la agarra Ori, Ori para Selzama, últimos dos minutos, a ver si activa este director técnico, falta contra Selzama, le han pegado al profanador, Ori que pasa el balón, core, abre para Jael, Jael la pierde, no puede recuperar el balón. Vamos a ver si Flagwall puede robar, Sonia, la tira a Sunwar, Sunwar es el corazón del equipo, la perdió lamentablemente el furro, se viene acá Kofi, Kofi abre para Sunwar y terminó el partido, el deportivo de la Coruña. Kofi acaba de ganarle uno a cero a los Wu, y de esta manera los Wu están peligrando cada vez más su lugar en primera. ¡Terrible el partido de los Wu, doctor García! ¡Terrible el partido, señoras y señores! ¡Los Wu no hicieron absolutamente nada! ¡Cero llegadas, cero entradas, nada! ¡Nada, doctor! ¡Nada! Espera, iba a decir que Sunwar y Sonia son los hermanos Corioto, boludo. Ni con el poder furro, lamentablemente. Bueno, ahora le vamos a pedir a Gara que pasemos a jugar una copa, porque esto era un amistoso para probar, para reírnos. Y vamos a ver qué tal nos va en una copa, a ver. Una copa, nueva copa, vamos a ver, la copa Reebok, sí, me sirve. ¡Mando, que cambien de edad! ¡Espera, espera, vuelve atrás, vuelve atrás, ponle cinco minutos, eso, eso, eso. En este momento diría que hay que rescatar mensajes de la afición, y MiguelGamer77 nos dice, Rola es el viejo sabroso, xd. Acá va, ahí, acá va y dice, Rola se puede dar el lujo de hacer un gol con la mano. Rola es Maradona. Pero yo no soy Maradona, soy Maladona, también. Inicia la copa Reebok. Vamos a tener unos dos mil pesitos si nos ganamos esta copa. Vamos a empezar el partido, entonces, los WoW contra Tisade. ¿Algo para aportar, Corey? Un buen equipo, vamos a, el equipo de los WoW va a ir contra un equipazo, un equipo de primera categoría, como lo es Tisade. Vemos a sus, a sus, a sus figuras, Schwarzschel. ¿Puedo, por favor, nombrar la formación de, la formación de los WoW? Ay, justo se fue. Claro que sí. ¿Valieron ver? Bueno, estamos en el portafolio. Oh, tremendo estadio. Miren, miren la afición de los WoW. Ha copado el estadio. La verdad, hay mucha fe, mucha expectativa. Ahí vemos a todos, los vemos a Neontime, vemos a Miguel El Gamer, Daniel Modo Twitch, Devine, todos en la afición, viendo el partido de los WoW. A pesar de ser una bola de petardos estos, la afición los quiere, los aguanta, al fútbol, se le caen las cabezas, se le caen todo, señora a Afición. En bet, 3-6-5. Los que pusieron la previsión, los que pusieron claramente que no, pues que coleros, pero los que pusieron sí. Tengan cuidado con el árbitro, que es holandés, y arranca el partido. El Sama toca para Javi rápidamente, quiere el gol de los WoW. Falta contra Javi, el árbitro dice, siga, siga. Bueno, Gara toca contra para Sanwer, él dice, no, no, aléjate de mi furro. Cuidado que muerde, cuidado que muerde Sanwer. Vemos ahí como Core trata de presionar por la banda. Pichi, lo dejaste pasar, se te va a ir, se te escapa Pichi. No lo puedes alcanzar, no puedes ni alcanzar tus sueños, ni esperanzas. ¡Viene al centro! ¡La saca Ori! Muy bien, Ori, en defensa. Se acaba de ir al lateral, Core. Llega la manita, pasa la mano. A ver, dale tú, dale tú. Muy bien, Core, síguele, Core. Bien. Hermosas palabras de Core. Vamos a turnarnos así. Voy yo primero, luego Core y luego Rola, ¿va? Perfectamente, la tiene Blackwood por la banda, 13 minutos, 13 del primer tiempo, 14 horas, la tiene Lenin por la banda, se va, ah, bueno, se le acabó la cancha, ah, bueno. Este muchacho está pensando que está jugando a la cancha de los supercampeones, señores y señores, vamos, Rola, continúa. Pensó que era una expansión, vamos a ver, Blackwood va corriendo directamente, Garabá, no, van a ir a la bola, va volando, llega Core, Core está enorme en el juego, no mames, viene Gara, Gara, se la pasa, son puertas, 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 son puertas. Oh, una cabeza de puertas, sons puertas, soy adelantados, señoras y señores. Mediendo, sale volando la pelota. Espera, acá, 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 acá dice, corten las piernas a Piche y se nota que no las usas. Es Manu, sale volando, sale volando, vamos a Lenin, va directamente con el sujeto, vamos, él, Sama, va donde está la pelota, no pasa nada, no pasa nada. Son, va directamente con ella y ¿a dónde va Javi? ¿Qué está pasando Javi? Pues la verdad, el partido está de momento muy luchado en el medio, ninguno de los dos equipos puede avanzar, como vemos es el tercer lateral seguido ahí, vamos a ver qué puede hacer Lenin, si puede robar el balón, Samwell está presionando ahí, vamos a ver si puede quitarlo, no, cambio de frente para Bates, vemos cómo es presionado por Javi, pase para Mendieta, Rola va a presionar, casi falta de Rola, Black Wolf hace lo propio, corre, presiona, hace sombra, viene Mendieta, va a mandar el centro, ojo, cubran, 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 Casi gol en contra de Lenin, y la manda al corner, menos mal, menos mal, que no fue gol en contra, core, y no continuó la jugada, era un penal, era un penal clarísimo, vamos a ver, creo que el técnico ya va a hacer un cambio tan rápido, así es, parece ser que Pichi tiene algún problema, o es cambio táctico, entra Jael, Pichi sale, va a la banca, vamos a ver si Jael puede dar, vamos a ver si puede dar algo más en ofensivo, Viene el centro, saca el mejor defensor de los Wolves, Black Wolf, Lenin, pase para Gara, a ver si Gara puede pasarse, este lo logró, Gara, Gara, toda la esperanza, no, lamentablemente, no puede tampoco, Samwell, y revienta el arquero oponente, Rola Efectivamente, efectivamente, estamos viendo que le toca a Core, no a mi, güey, Core, habla tú, güey Ok, bueno la tiene Core, el uno de los más gol, el equipo, la pasa por el surro, Samwell, Samwell, a ver si va a la banda, cerca, pero ahí tiene Javi, Javi, ovele para Samwell, Pégale, pégale Samwell, Pégale, 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 no, Pégale, 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 Pégale No, sí, tremendo disparo de Samwer Se engolosinó Falta de Jael, Jael, tranquila No estemos pegando tan temprano Tiro libre de arca Viduca que la tiene, Viduca que le pega el arco Saque de arco para los WoW En palabras de Sonia Lodwey Me volvió loco ser del WoW A mí me volvió loco ser del WoW Te venimos a ver, te venimos a alentar Vamos los WoW, que tenemos que ganar Palabras de Sonia Lodwey Sonia está alentando Desde el banco de suplentes Puede ser que Sonia tenga una oportunidad En el segundo tiempo, ya lo veremos Vamos a el descanso Para que inicie el segundo tiempo, Rola Efectivamente, estamos viendo Preparados, vamos ajustando Vamos a ajustar cuentas, vamos a ver a quién cambia Cambia Nagala con Sonia Suplente, hubo un cambio de manera repentina Antes de iniciar el partido, vamos a ver si hay cambio No pasa nada, iniciamos frente a Sonwer Y el otro vato que está allá abajo, no sé quién Pero vamos a empezar, Javi va corriendo Directamente hacia la pelota, va corriendo, pasa nada Sonia va directo, no pasa nada Lenin, Lenin, o Lenin quiere directamente la pelota No se la pueden dar, no se la quieren dar Oh, empujoncito no importa, Javi tiene el permiso Corre se la pasa a Sonwer Sonwer se la pasa a Sonia, 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 Sonia ¿Qué hace? Sonia no hace nada con ella Javi va por la pelota, no evita todo eso Lenin corre, Sonia dice Ah, ven por ti, la tuya mía, no pasa Este Corre, el que tiene la pelota Cel Saba va volando Vamos, Rola Gol, que se pendejo, Rola, Rola Rola, 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 en tu pasos de la Core y ahora sale corriendo sonia también se alzaba se ha vuelto cerca va directamente para hacer entre los enemigos compañeros de rojo que su puta madre va a decir el nombre porque no le entiendo ni madre falta deja el tarjeta amarilla estábamos diciéndolo desde el primer tiempo a él estaba jugando muy agresiva pero bueno el rochero saque de banda para el de decir pues que un nombre tan raro la tienen unis un y para el rochero va a centrar no para arca tiene arca perfectamente el hombre pirata viene lenin abre la cancha para somewhere somewhere se le lleva le faltó le falta velocidad a somewhere si quiere pasarse a los jugadores en cuanto a su velocidad pero bueno vamos a ver falta de cel sama otro más que golpea de atrás amarilla para el profanador lamentablemente el wow tiene ya dos amonestados yo diría que deberían cambiar a cel sama por algún otro porque pueden expulsar a cualquiera en cualquier momento de hecho va a ser eso el técnico cel sama va a ser cambiado por domevic por coffee por alguno de los dos está decidiendo por coffee entra coffee sale un pelado entra otro pelado no mentira son prácticamente igual solo cambia el color de sus anteojos es que su poder es descabellado mi estimado pana viene coffee coffee va a lucirse también va pasando javi no tiene la pelota el rola va directamente rola roba la pelota se la pasa javi como son buenos amigos fallan de manera desproporcionada blanco va corriendo con la pelota en la patada javi javi que hiciste javi amarilla para black wolf la verdad me parece que no fue para amarilla para mí trabo bien le fue a la pelota y no sé por qué sí sí el árbitro la ha mostrado amarilla para mí no ha sido falta pero bueno viene el centro de don wind y saca black wolf como digo siempre dando la cara por el equipo en defensa vamos a ver si samward puede hacer algo en ataque jael que muerde los tobillos no puede acercarse ahora rola hace lo propio rola lo sigue hasta su casa dice no me sigas más rola pero vemos aquí como se lo puede resolver no cater mole que va por un lado sigue centro que va para macarones que curó a posición adelantada pensé que había cobrado penal la verdad está mala suerte los huevos de momento está manteniendo el cero eso es bueno podemos ir a penales o el empate no se puede creer no se puede creer burro el gol del gane señoras y señores el gol del gane y javi lo dejó ir la tenía en la suya y la dejó ir impresionante lo que hizo casi casi terminó el partido 0 a 0 ha salido la historia lamentablemente los huevos no pueden obtener su triunfo ese era el gol javi guario quedó mano a mano con el arquero y se le escapó la pelota se le fue se le fue hacia adelante y no pudo disparar a la portería aquí vemos la mejor la que tapó eric por fuera bueno pasemos al siguiente partido entonces a no hay tiempo extra tiempo extra o sea aquí clasifica uno sí o sí necesitamos goles y si no vamos a los penales javi guario toca para sony abre la cancha para el furro no puede ahora soña pasa hacia atrás hacia ahora y no le regaló la recupera jael jael pasa mal me tienes que mirar la cancha jael antes de pasar el balón viene rola muy bien defendiendo viene para lenin lenin abre para core core así lo propio con kofi ahí arriba tienes al furro ahí arriba tienes al furro lo tiene solo software software se va se va se va lo que se acaba de perder los huevos no tiene explicación señoras y señores no bueno de que te vas a no tiene el instinto no tiene el instinto ahorita javi guario no hace falta ese pequeño instinto va a ser un cambio va a ser un cambio va a salir javi aparecer el técnico no lo ve bien va a ver aquí 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 impone no tiene más cambios a ellos los tres cambios no puede cambiar viene javi lo va a tener que mantener en cancha va a tener que darle la derecha que cobró se terminó el primer tiempo extra señoras y señores otra vez lo juro tuvieron el triunfo y lamentablemente no quiere entrar eh no no puedes cambiar gara ya hiciste los tres cambios no ya no puede haber cambios sí 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 técnico por favor ya no hay cambios soy bien el segundo tiempo extra rola por favor tiene javi perfecto a ver instinto 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 tienes el instinto el instinto de la poli corre el ejemplo grande de Kymbal y wet no le coberta la posa para ponernse llega Goodman se la pasa Sonia Sonia se la pasa Sonia Sonia se la pasa Sonia se la pasa Sonia se la pasa no se quien se la pasa pero la pelota está sola Uy quedo muy mal parado, quedo muy mal parado Lesbos Se va solo, se va solo Erick que sale Viene Erick Se confirma que el Roland no es bueno para correr Viene Blanco, el Roland la pasa Lenny la tiene Lenny se le mete un palonazo en las bolas al vato Pero no pasa nada, no importa Rola patada Lenny se la pasa a Javi Javi a Lenny, corre, Black va directo Va, los evita, los esquiva Va corriendo, va corriendo, Sanwer va Sanwer, Sanwer, Sanwer Gol Furro Gol De los Wu Al ultimo minuto Aparece el Furro Sanwer Aparece y le da el triunfo Sobre la hora A los Wu, tremendo El regate de Sanwer Ahí vemos como en una baldosa Engañó el defensor Tremendo Tremendo En una noche podrida Se convirtió en Messi Se convirtió en Cristiano Se convirtió en Mbappé El Furro acaba de hacer un pedazo de gol Se va a acabar Lo que va a acabar es que los Wu van a avantar la siguiente ronda Señoras y señores Terminenlo ya árbitro, terminenlo ya Revienten la pilota Revienten la rueda No Terminó el partido Los Wu Los Wu logran el triunfo Y avanzan a la siguiente ronda Tremendo A los 120 minutos Llegó el gol del Furro Por favor El día de mañana aparece Una estatua de Sonwer En medio De Pueblo La Banda Señoras y señores Para conmemorar al Furro Por la proeza que se ha hecho el día de hoy Esta noche Esta noche Señoras y señores El Furro 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 No, si Tremendo, tremendo Lo que acabamos de ver La verdad que los Wu merecían ganar Creo que el otro equipo No tuvo ninguna situación de gol Los Wu tuvieron como dos o tres Solo una vez Solo una vez al principio Ahí está Ahí está la de Coren Sí Hubo bastantes Hubo bastantes La verdad que mereció ganar Y bueno, mereció el pase A la siguiente ronda En esta Copa Reebok Vamos a ver contra quién Miren, ahí está Pase de Black Wolf Tremendo regate de Sonwer Y el gol Que alguien le saque clip Al gol de Sonwer Y lo publique en Twitter Por favor Para que Sonwer lo vea Porque no lo va a ver A ver, momento Aquí tenemos A la figura del partido Con nosotros Sonwer, por favor Algunas palabras Del gol tremendo Que acabas de meter ¡Habla, héroe! ¿Qué? ¡Habla, héroe! Es una palabra De parte de nuestro héroe El grandioso Sonwer Es el... El mayor ejemplo De una competición De una bella palabra Hermosas palabras Sonwer ¿Otras palabras para demostrar De lo que eres capaz? ¡Brillante! ¡Hermosas palabras! Este sujeto es una promesa total Una promesa colosal En este... En este auge Que es... Baseball Vamos a darle contexto A Sanwer Básicamente Sanwer Estamos jugando un juego de fútbol Creamos un equipo Con nosotros Dentro del equipo Y el primer partido Por copa Lo hemos ganado 1 a 0 con gol tuyo Así que bueno Ahí comenzamos El contexto La tira de Sanwer Sanwer arranca por la derecha Se va, se va Sanwer Va a meter otro gol No, amaga Muy bien ¡Se topa la nana! ¡Gol! 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 Apenas un gol de vestidor Ni siquiera sabemos ¿A qué tipo van los Wolves? Y ya le están poniendo Una obra En el primer tiempo En los primeros tres minutos Este... ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Casi igual en contra de Black Wolf! ¡Casi igual en contra! Un autobolazo Y va a avanzar, sí Un autobolazo viene Lukovic Lukovic para Sanity Sanity Para... Este güey Aún Lukovic ¡Cuidado! ¡Cuidado que se viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pero no, perfectamente La defensa se cierra La tiene Fini para Giampa Giampa Le cierras el chama Le cubres el chama No, la tiene Lukovic ahora Ahí va Oris Ahí va Oris Se lo lleva fácilmente Tiene Lukovic Del centro Lenin Perfectamente lo saca ¡Cuidado! El vato se está jodiendo la garganta al pobre ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Presiona! ¡Ay! ¡Pues todavía está de meta! ¡Señoras y señores! Los güey están defendiendo muy bien el resultado Como sabemos es el primer partido Con Javi Wario en el banco de los suplentes Se ha derrado muchos goles en los últimos partidos El técnico ha decidido sacarlo Y en su lugar ha entrado Nana Que ya la primera que tuvo la aprovechó Y se ve en Black Wolf ¡Cierra muy bien! Rola y ahora hace lo propio Ori Pichi está dejando pasar muchos por esa banda Lamentablemente todos están entrando por el lugar de Pichi Vamos a ver si puede resolverlo Celsama roba el balón Sunward presiona Gara que baja a ayudar Vemos como Core se adelanta Ori hace lo propio Rola, roba la pelota Ahora se la lleva Ori Pase para Nana Nana que la pierde lamentablemente Vemos como Budiansky avanza con el balón La pierde contra Lenin Lenin toca para Black Toca y toca el Woh Pero lamentablemente la pierde Sunward Ahora recupera Core Core para Gara Abre ¡Le pega! ¡No! Quiso pegarle desde lejos Y no pudo lamentablemente Gara No le pegó el balón pero le metió tremendo a Rimón al pobre vato Pobrecito No vuelve a hacer el río Lenin va por ella Neana va por ella Black también va por la pelota Vamos a ver si la recupera La recupera ¡Corre Black! ¡Corre! 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 Esquinita, esquinita Y lamentablemente el tiro de esquina de parte del equipo con Ricante Fogle Fogle Como se llame ese vato Tira el balonazo Rola protege con tremenda cabezota Para algo te sirve pedazo de mamahuevo Llega Nana la tiene Sale corriendo a mayor velocidad Y va a alcanzar Era como el caso de前na sola ¡Eso! ¡Pero! Llegan Ana... tira tira o el cabezota nada corre corre un pez por la pelota no vas por la pelota hermano que pedo contigo el rola va para allá y evita la corredía por el amor me acabo de morder la lengua sígueme tú sí perfectamente y le dijo final iba a ser un bolazo pero muy bien relacionada a sacar los ojos perfectamente está haciendo la figura en este partido árbitro lo me lo cortó justo ahí justo ahí lo cortó el árbitro se ibanana sola otra vez y justo este es el gol a los tres minutos del partido somewhere tremendo centro nana entra como quien no quiere la cosa cabezazo y golazo golazo de los huevos que mantienen la ventaja 1 a 0 de momento y bueno vamos a pasar al segundo tiempo al parecer va a haber algún cambio en este segundo tiempo me parece que está analizando sacar a pichi que es el único que no está defendiendo bien de momento así lo está haciendo va a sacar a pichi va a entrar jael otra vez vamos a ver si le da la oportunidad de a javi si ve cansado a gara va a sacar a gara entra javi por favor no te pierdas más goles javi wario inicia el segundo tiempo en esta segunda fase de la copa rebook vemos ahora cómo presiona javi el recién ingresado es el samar hace lo propio no deja que avance sigue presionando sigue presionando centro que viene de paulucci saca rola muy firme en el fondo esta vez la verdad rola ori y black están haciendo un excelente partido en cuanto a la defensa vemos ahora como toca y toca budansky pase para paulucci ori que cierra rola hace lo propio pase para el sama que no puede terminar de concretar core hace lo propio es el sama otra vez se equivoca pide cambios es el sama me parece que está muy cansado vamos a ver si puede sacarla vamos a ver si puede si logra sacar pase para sanwar que se va hay casi casi se le iba al defensor vemos ahora como core presiona pase para javi javi la pierde otra vez lamentablemente la agarra budansky sigue budansky va a pasar a core lo pasa está solo yampa va a mandar un centro viene el centro eric que la embolsa como los mejores la verdad muy buen arquero tienen los huevos y bueno sigue tú rola por favor efectivamente vamos a ver va directamente lana lana la recibe sale volando la pelota javi 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 es tu momento es tu momento tira 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 bloqueo de parte cabezazo y lamentablemente el vato pangushaki lo atrapa corre recibe la pelota pero no fue suficiente salen corriendo mayor que se muere el máximo de hacer el sama quiere lucirse corre y se le están lanzándolo todo para evitar que el sujeto se acerque sale la pelota volando y el portero el querido eric la sujeta preparados con sus marcas listos sale volando y a quien se la manda quien se la pasa a quien la recibe soundwell la recibe con tremenda cabeza y también se el sama con cabeza una pelota vamos a ver todo eso vamos a ver aquí está jae la bonita fudu va corriendo se la pasa soundware sale corriendo se el sama ahí esta tiene pase largo nada me la tiene otro patadón sale donde esta donde esta ahí esta mero ori va directamente con ella iba a ser un pase pero eventualmente en el contrincante el pechia o como chicos se llame no me importa vamos a ver el rola vamos mete cabezazo lo empujan eh falta no importa no me importa más falta en la que me hizo allá en mi corazón no importa vamos a ver esto este viene core core patadas patadas una llega jae el sale corriendo ahora perfecto tiene se la pasa somewhere se la pasa a sel sama vamos a ver ojo lamentablemente ese pase fue bastante fue flacido oh jae el se paso uno para javi para javi para javi javi en este momento javi 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 tira quisiera decir pero no hay no javi acaba de errar su segunda oportunidad lo cerraron muy bien los defensores contrincantes core perfectamente javi está recuperando la confianza está recuperando el instinto que les decía señoras y señores nana la tiene nana la va a recuperar no muy bien poco pero nada falta es que donde cuando el equipo visitante la tiene nana la tiene sanetti la recupera y avanzan al prox a la próxima ronda con el gol de cabeza de nana el 1 a 0 la alcanzó para pasar a la próxima fase de esta copa rebook me siente eso fue más que suficiente el gol ese gol ese golazo el recorte de somewhere y nana nada cayó así de palomita a la cola perfectamente pero lo impresionante somewhere está pintando para hacer la figura del equipo y ahorita se los firmó mañana mismo le vamos a estar haciendo su estatua ya hecha de llaves nos vemos en el centro de la ciudad y ahí lo vamos a estar haciendo claro que sí bien el campeón para nosotros sí porque jael es una por qué no filosófico el compañero déjalo así bueno vamos al siguiente partido entonces al parecer gara hará unos cambios de de inicio va a sacar a nana va a dejarla descansar ahora javi entra al equipo titular es el único cambio diferente del equipo de los wos que va contra el olympic lionels cuidado cuidado que es complicadísimo este rival pero bueno los wos vienen de ganar 1 a 0 en la prórroga y 1 a 0 en los 90 en el último partido como estamos 31 grados 50 de humedad la verdad va a estar un campo muy muy pesado semifinal ya dos partidos los separan a los wos de la copa está todo muy reñido estamos en las semifinales es este partido va a definir el pasaje a la gran final aquí vemos a todos nuestros jugadores vemos a javi cara celzama peach y ahí está black wolf core también está rola por supuesto ori bueno vamos a ver qué 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 saldrá hoy qué qué opinas tú core cómo lo ves a los wos los dos animados después de este par de partidos donde han estado sacando la casa nadie daba un puesto por ellos y se está levantando como el ave fénix aquí nos motivamos a todos ahí vemos a la estrella a el furro con el número 10 y vemos la alineación de los eric ori rola peachy black flores el sam a lenin son bajar y nada de los 11 y por el parte de la mente copa la capa que es mi lugar a cabrón no sabe que me lo está en el olympique pues ahora sí lo sabes el árbitro alemán vamos a tener que tener mucho cuidado con esto hay varios compatriotas de este árbitro e inicia el partido los huevos van con su casaca secundaria a la púrpura violeta como quiere decir el javi arranca por la banda se va a mandar a todo dar a todo dar vamos a ver si logra mandar el centro manda al centro rápido cara que no puede llegar al área lamentablemente pase de black wolf la pelota sigue en posición de los huevos pero sigue lenin lenin que va black wolf javi por arriba del travesaño lamentablemente no pudo ser la primera de los huevos core y todos en coro dije que lo saquen al ver perfecto el único de los huevos presionando desde el inicio perfectamente la tiene usamos para el la pelota la josé se la pasa a black wolf blanco se la pasa cara que ahora tiene un posición pero lamentablemente se la roban y está haciendo pase están jugando con nosotros lamentablemente estamos viendo se están pasando entre ellos el sábado no se llama salto y va directamente a recuperarla black la toma no lamentablemente el día ni la pasan rola se la pasa de aquí se la pasó se la pasa el buen día y vamos a ver pase largo pase largo ya por poquito adelantado límite lamentablemente tierra vega tiro y sale volando pichi es el momento del envidiar olvídalo pichi no importa no vuelve corriendo con la pelota vamos a ver llega a corre nadie todavía tiene la pelota a su posición lamentablemente eso es muy triste vamos a ver cómo se sabe y pichi quiere recuperar la pelota y nada todavía gara quiere atacar al sujeto ori corre nada todavía hoy dios mío javi cuando esto se va a poder cuando vamos a parar cuando vamos a ver un bolazo de parte de nuestro equipo casi gol de cal storm la verdad los bola están pasando mal no pueden aproximarse a la portería rival vemos como ahora corre trata de empujar al equipo no puede lamentablemente gara mantener el esférico vemos cómo va pasando muy bien el olympic está pasándola muy mal los huevos vemos como el olympique toca y toca la pelota vemos ahora cómo es el sama pasa para soundware soundware para quien espérate soundware llévate la pelota un poco más vemos como ori defiende muy bien eric la deja ir y es saque de arco core para los huevos están teniendo un mal primer tiempo no han llegado más que lo que hicieron en los primeros minutos y de ahí se desaparecieron no sé si es falta de comunicación entre los delanteros no sé qué está pasando con el equipo ya y ahí falta falta clarísima y se va a llevar la tarjeta no le dijo no sos sobrino te doy nada me regaló skin en fornite ori casi gol travesaño igual eric la tenía controlada pero bueno se fue por arriba vemos ahora como bien el centro de gumu rola que no puede no gol del olympique lamentablemente los huevos empiezan perdiendo esta semifinal rola le perdió la marca no pudo saltar a tiempo y le meten el primer gol a eric que se lamenta en el arco aquí vemos la repetición sólo estaba ese quien lo marcaba no era de rola era de pichi nuevamente pichi que estabas haciendo y bueno lamentablemente no tengo el cuerpo no ha participado no ha participado a la mujer será más secreta de ganar a el nuestro director el que organiza todo está moviendo a ver un cambio vamos a domingo va a cambiar a quien va a cambiar pobre jim cambie cambiará leer y lamentablemente vamos a ver la partida iniciado preparado listos estamos viendo que ahora nada tiene la pelota su posición se la pasaba y le vuela la pelota no ya valimos cuete la perroja en la heroína viene directamente se la va a quitar le vamos a suelta una mordida para que vean lo que estamos hecho nada corre por la pelota y viene el otaclea no va a empujar esto no es fútbol americano es fútbol el fútbol soccer vamos viendo vamos a correr una la tiene con pasa a donde se la pasa termina el partido el primer tiempo justo cuando vea el contragolpe de los huevo lamentablemente los cambios llegaron un poco tarde si venían un poco antes quizás nos salvamos de este gol que lamentablemente ponen desventaja a los huevo 1 a 0 vamos a ver ahora la repetición está pasándola muy mal los huevo tiene que tocar más rápido tiene que avanzar y pasarse algunos jugadores romper líneas porque si no la va a pasar muy mal inicia el segundo tiempo fred toca el balón para cubo y toca y toca el olympique como estuvo todo el partido lamentablemente que cierra criss justo ahí lamentablemente nana está con ansias de hacer otro gol está con ansias desde otro gol jael que presiona va ahí nana también hacer lo propio vamos a ver si puede presionar nana que está presionando soundware también está lleno de furros este equipo vamos a hacer como nana javi para nana javi para nana no javi por el otro lado no me vi que va a presionar gana dome no puede ganar vemos como javi y nana están presionando los huevo van con todo solamente quedan pocos minutos para que se resuelva esto y el gol es de diferencia a favor del olympique cobre que roba muy bien javi que avanza javi que bate va solo javi está solo no hay nadie que te acompaña y está soundware pero llega un poco tarde ve y espera soundware ve y espera soundware no manda al centro no hay nadie no hay nadie está luchando la toda javi por lo menos le queda nana la atajó el arquero fue de muy lejos tiene que acercarse más para disparar bueno todo tuyo quiso sorprender nana con ese disparo pero salió un poco flojo y no fue de mucho peligro pero creo que viene a ver creo que viene a ver le cierra abri le cierra abri mira mira el mando al centro blackwall perfectamente lo quiero a este blackwall lo quiero para la joventus para el milan para el metro y viene a ver jack para javi y javi viene 2 contra 3 3 contra 3 viene soundware viene soundware nada tiene que tener la 10 gol de nana salvando a los huevos soundware tremenda jugada aguantando entrando al área nana como vino le dio gol de primera y empatan los huevos 1 a 1 la semifinal que decimos gol gol a esto de los huevos le pegó nana que le rebotó la cabeza al portero esta era para nana si la tocaba javi la volaba la mandaba en la fila 45 señores y señores esto se empata 15 más el agregado los huevos sueñan con la final los huevos sueñan con una final con su primera copa manda un tracelarro perfecto de la semifinal no 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 me no no el partido. Tiempo extra, nos vamos otra vez al tiempo extra. Los Wo lograron empatar, por lo menos el partido, dos tiempos extra, y si no, a los penales, en una definición cardíaca contra el Olympic, que estaba dando todo, atacando en el primer tiempo fue todo de ellos, pero en el segundo los Wo empezaron a presionar, y bueno, la verdad que avanzaron bastante en ataque, y con eso lograron el empate. Vamos al segundo tiempo entonces, Core, y rola. Hola. A ver que seamos al segundo tiempo al... Empieza tu rola, por favor, que empieza rola. Estamos viendo al primer extra, vamos a ver, Javi va directamente, Javi tiene control de la pelota, estamos viendo, se la quieren quitar, se la quieren quitar, y se la quitaron la mentalmente, pero Javi va a seguir pegando por ella, vamos a ver cómo, anda volando la pelota, rola, 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 atrapa la rola con una cabezota, y Nana viene con ella, dice, Nana, es mi pelota, pero se la quitaron la mentalmente, uh, que mal, estamos viendo, Celzaba corre hacia él, pavos, y no, no pasa nada Ori, una barrida suficiente para poder quitarle mínimo la pelota, quitarla de su posesión Somewhere, no se va a quedar ahí, no más versos cruzados, le va a quitar la pelota tarde o temprano, pero, oh, se la quitó, se la pasó, se la están pasando, están jugando con los Wow, eso no le gusta, Nana no le gusta la idea, y aún así le siguen pasando, le quitan robando la pelota, Ori va directamente hacia atrás de él, Dominic, Dominic, vamos, Dominic, pasa, se la pasa a Nana, le pegaron a Nana, era falta, señoras y señores, no fue, Nana está tirada en el piso, lamentablemente el árbitro no ha cobrado nada, quedan segundos para que se termine este primer tiempo extra, Somewhere y Nana, Nana va contra todo el mundo, la verdad es que el partido de Nana es muy bueno, pero bueno, acaba de terminar el primer tiempo extra, todo tuyo, Cori, el segundo. Este Hugo Matone, entre Somewhere y Nana, está siendo letal, muy letal, ¿quién te conoce, Messi? ¿quién te conoce, Cristiano? Y viene Juninho, Juninho, perfectamente entró, Ori, se la quitaron, pero Cori, uy, Cori la pierde, Cori la pierde y baja él, Ori la recupera, perfectamente, está presionando, Fred, manda el centro, se va por afuera y ahí saque de meta para los Hugo, Fred estuvo cerca, pero no pudo definir, hubo un cambio por parte del Olympic que ni me interesa, viene, saque de meta, pero para tierra de nadie, la recupera el Olympic, la tiene Juninho, Juninho la tiene, cuidado, que muy bien Black Wolf, muy bien Black, la terminó y va Dome, Dome perfectamente, que no había tenido minutos y los está desquitando en este momento, ¡No! ¡Souboy, Souboy! Uy, que si va solo, se quedó quieto, se le buggeó, se le buggeó, no procesó, empezó a escuchar, vamos a los penales, al parecer, vamos a los penales, señoras y señores, esto se define desde el punto del penal, vamos a narrar uno cada uno, ¿les parece bien? ¡Va! Perfectamente. Bien, primero yo, háganlo ustedes, porque tengo que salir, de hecho ahorita vengo, ahorita vengo, va, 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 entonces, primero yo y luego tú, Cori, ¿va? Bueno, Garat, los primeros, los primeros cinco patean, así que Ponky empatea primero, segundo, tercero, así en ese orden, los primeros cinco solamente, funcionan, luego si se empatan entre, entre esos cinco, entonces siguen el resto, ¿te parece bien el orden así? Patea Nana primero, segundo Javi, tercero Zanwer, cuarto Domevic, a ver, ¡Nana! ¡Nana! ¡Nooo! ¡Ha fallado el final Nana! ¡Va Karyu! ¡Viene Karyu! ¡Karyu! ¡Contra Erick Karyu! ¡Gol! ¡Gol del Olympique! Lamentablemente va Javi Wario, Javi Wario, ¡Nooo! ¡La atajó a la locura! ¡Está complicado los WoW, necesitan un milagro! ¡Viene Erick a ver si Erick puede tapar esta! ¡Maloura! ¡Maloura contra Erick en el tiro! ¡Gol del Olympique! ¿Está jugando Garat? ¡Sí! ¡Por las zonas tan manco! ¡Se nota! Zanwer, ¡Gol de los WoW el primero! ¡Vamos a ver si puede! Erick necesita tapar dos. ¡Viene Karyu contra Erick! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Qué verdad! ¡No! ¡Gol lamentablemente! ¡Si falla este penal, Domevic habrá pasado el Olympique! ¡Ahí va! ¡Domevic! ¡Gol de los WoW! ¡Tiene que atajar Erick los dos penales que quedan! ¡Si no, estamos fuera! ¡Yuninho! ¡Yuninho! ¡Viene el tiro! ¡Se acabó esto! ¡Gol! ¡Del Olympique de León! ¡Ahí vemos! ¿Qué fue el hijo de puta que me hizo tan gordo? ¡Iba a decir si yo lo he sido muy gordo! ¡No! ¡Mírale Erick! ¡Ah, bueno! ¡Se acabó el sueño para los WoW que llevan un torneo magistral! ¡Quedamos fuera! 4 a 2 por penales ¡Lamentablemente! ¡Uy! ¡Se me va la voz! ¡Lamentablemente! ¡No pudimos! Contra el Olympique empatamos en el tiempo regular pero no pudimos en los penales donde falló Javi y donde falló Nana lamentablemente ¡Bueno! ¡A ver! ¡Existen unas copas! ¿Vamos a hacer otra copa? ¿Sale otra copa rápida? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Otra copa! ¡No! ¡Otra copa! ¡No! ¡Ah! ¡Internacional! ¡Internacional! ¿Cuál más hay? ¡A ver! ¡Europa! ¡No! ¡África! ¿Está boquita? No, no está boquita acá ¡Copa de América! ¡Muy bien! ¡Ocio de Oceanía! ¡Pon! ¡Pon! ¡Pon la copa Konami! ¡Copa Konami! ¡Konami! ¡Konami! ¡Muy bien! ¡Eh! Pon de equipos pon 16 si no 32 es demasiado ¿Qué crees que es esto? ¿SuperCop? ¡16 está bien! ¡16 está bien! ¡Ahí está! ¡5 minutos! ¡Ahí está todo! ¡Eh! ¡Listo! ¡Dale play! ¡El balón, el balón, el balón, el balón! Bueno, ahí está Los Wu primero y bueno ahora dale random ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ah bueno! ¡Contra el PSB! ¡Vamos contra el PSB! ¡Genial! Bueno y está la de Ucrania ¡No mames! Yo quiso yo sugiero un cambio en los Wu saquen al DT ya el público está hablando ya el público está hablando la verdad bueno vamos a ver qué tal les va a los Wu en esta segunda copa Coreque vamos a ver la formación inicial de los Wu al parecer Nana entra de entrada Gara pasa al banco de los suplentes al igual que Pichi y Kofi entra por Lenin perfectamente perfectamente inicia esto el PSB en joven contra los Wu un equipo holandés uno de los grandes ahí vemos a Carlos Alcido el mexicano uno de los compatriotas señoras y señores y esto esto va a arrancar en el Américo Atlantis así es miren ahí está la W la W tremenda de los Wu tremendo vamos a ver Wu versus el PSB un partido de entrada muy difícil la verdad pero bueno la fe es lo último que se pierde tenemos a Nana de titular yo creo que podemos sacar algo comenta Core no comenta Javi Wario y analista Core vamos a ver qué tal y ahí llegó Rola y ahí llegó Rola también patrocinado por SNK la verdad los Wu hicieron un buen desempeño en la copa pasada han llegado a la semifinal y han perdido por penales como sabemos los penales es cuestión de suerte por favor alguien haganos un dibujo si por favor artistas también hagan clips hagan memes todo todo y pongan hashtag stream Wario ahí tenemos hashtag joder pichí también joder pichí también el último no alcanza a ver quién era de Camerún Piere enume una mamadita el teléfono bien bien inicia el partido uy mira los de PSB tienen otra velocidad mira mira la diferencia de velocidad aunque Kofi ahora está alcanzándolo le roba el esférico muy bien pase para Black Wolf Black Wolf abre la cancha para Javi pierde la pelota Javi presiona a Kofi el PSB tiene muy buenos jugadores Rola la pierde Core no puede hacer lo propio pase para Sanwar habilita a Nana no puede progresar va a costar mucho trabajo pero Selsama ahora se va a la banda con la pelota pase para Nana ahí está Nana no hubieras avanzado un poco más Nana tenías todo campo para ir lamentablemente la primera oportunidad de gol está en las manos del PSB de momento pase para Sanwar Sanwar abre para Javi y no no puede concretar sigue tú Core perfectamente los Woi iniciaron atacando pero no ¿qué pasó? falta 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 dice el árbitro la toalla que la niña la toalla que la niña es que el mundo es que el mundo es que el mundo es que el mundo ese es el patrocinador señoras y señores la tiene Nana la roba la roba Carlos Salcido para Koku viene Alex para Koku otra vez la recupera Selsama perfectamente y viene Nana viene Nana viene Nana que se puede ir se puede ir uy que perfecta barrera pero muy bien Nana recupera recuperación perfecta Nana 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 muestra de que se ha hecho y lamentablemente no fue suficiente salió volando a la pelota de una manera patrocinado el tiro por la cámara Canon si tienes fotos saca con Canon aquí el público está pidiendo penal era penal como acá está pidiendo el público era penal contra Nana Nana la verdad que dio todo en esa jugada vemos como toca Kofi y lamentablemente no puede progresar sigue tu rola exactamente Ori recibe la pelota la manda pase largo de parte de Kore Kore recibe lamentablemente Kofi le falló no vio la pelota lamentablemente el público está yendo al equipo contrincante Kroma que Klander lo tiene ahorita en este momento Kofi va corriendo Kofi 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 y lamentablemente Kofi evitó eso Farfan tiene la pelota tiro libre sale volando una a la dos y vamos a ver Ori protege y fue gol no fue gol tiene cara de que es no gol no importa estamos viendo un tiro bastante hermoso le pega le pega y podemos ver no se puede ver erigiendo el bello portero la lanza pase largo directamente hacia Kore que mete cabezazo y se bota directamente Ori ahorita la tiene por el momento está peleándose con este vato que llama Kulibili o algo así se llama no importa estamos viendo que estamos necesitando un giro Kofi 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 quiere recuperar la pelota Rola se pone ahí quita Kore Nana la recibe vamos a ver pase se la pasa Javi Javi la roja quien tiene libre pelón muévete wey no mames viene Kore viene este vato vamos Blacks la atrapa se la pasa Nana Nana se la pasa Javi pero lamentablemente aún tiene chance de poder responder ante tal ataque ante tal pelotazo vamos hay tiempo Nana se queda quieta pero recibe vamos vamos que pasó se me la dio ah no ya está vamos a ver Kore la pasa Nana Nana lamentablemente Nana ha perdido el balón la verdad está presionando está presionando muy bien los Woh ya casi está por terminar el primer tiempo el PCB ha tenido solo una chance y termina el primer tiempo 0 a 0 la verdad que los dos están disputando el balón en el medio Javi Wario y Nana no pueden aprovechar las situaciones que tienen la pierde muy rápido y bueno el público está apostando aquí en exbet.com vamos a ver Kore por favor como que está muy pendejo el técnico ¿no creen? vamos a ver si habrá algún cambio en este segundo tiempo pero de momento entra Kuber para Simon Simon para el Koku el Koku que toca y abre para Kuber Kuber para Aizati sigue para De Jong De Jong que avanza Kuber pasa toca y toca el PCB pero no aquí está Rola dijo Rola que va Rola abre para Nana lamentablemente el pase no tuvo destino Nana sigue presionando Salcido no lo quiere dejar ir ahí viene Javi pase de Javi para atrás nunca Javi viene para aquí Kofi Kofi que revienta la pelota le cae a Nana que cobró que cobró el árbitro lo sopló pero que ha cobrado falta ha cobrado el árbitro le pega el arco Eric que la embolsa como los mejores y ahora revienta ese balón que vuela y va a caer arriba de Javi viene como ahora Kofi trata de presionar Nana trata de hacer los propios no puede progresar por el otro lado llega Jael bien Jael muy bien vamos a ver si puede hacer algo de momento nada vamos a ver si Nana puede robar la pelota la roba falta otra vez Nana dice la pu... Nana está enojada con el árbitro ya van tres faltas que le cobran vamos a ver si Sunwell Sunwell está desaparecido no ha aparecido en este partido que opinas Core se nos está apagando esta luz que dejó Sunwell pero viene Core Core por la banda se la va a llevar vienen tres contra tres Core se va por la banda se la lleva se la lleva Core cuidado cuidado Core no 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 los huevos tienen que hacerle un monumento a Nana porque está goleando señoras y señores con todos sus goles Rola se le tiró encima a todos tú eres el 6 yo soy el 6 si aprovechó Rola tremendo centro de Core vemos como la pelota no entraba y ahí la empujó Nana al final miren 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 que reñado dijo Rola aprovechamos la situación un momento el Rola dio un tremendo ritmo ay dios yo por eso vamos las dos las hay bueno dale dale sigamos sigamos y eso al 69 y precisamente con toda celebración al minuto exacto según el técnico no puedo jugar si se puede los huevos ganan uno por cero Jael abre para Javi Javi perfectamente la espera Javi tiene una bien y 15 mal tiene Javi igual así de simple nada la tiene perfectamente oye agualos 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 aguas con Jael Jael está chiquita cuidado Sonwer está desaparecido en este encuentro en la copa pasada Sonwer era God hoy es ZZZ Corre lesionó a uno Corre lesionó a uno quedó tirado miren ha lesionado a Kuber tremenda patada de Corre a ver si vemos la repetición por favor ahí va Corre tremendo patadón no ha cobrado nada el árbitro eso fue lo más raro ha cobrado falta para los huevos encima bueno buenísimo tiro libre que va pase para Selzama Selzama que va de cabeza la pierde Selzama abre para Farfan Farfan que pierde con Black Wolf Black Wolf toca va con categoría Corre abre la cancha para Javi no la cague Javi Javi pase para Nananana el arco Sanwer que casi se cuela entre la defensa pero no puede prosperar últimos 3 minutos del partido abre va para Javi Javi no puede vemos ahora como Koku toca 2 minutos por favor aguanten hagan tiempo la tiene Kofi recupera Kofi pase para Sanwer Sanwer termina el partido no no terminó offside offside fuera de lugar ya pensé que había terminado el partido pero no Corre que presión tiene que presionar de empatada si es necesario vamos a ver cómo va el centro Nana que ayuda también en defensa Ori que va y ahora sí offside otra vez Eric que revienta y ahora sí termina el árbitro ahora sí muy bien los Wo logran lo imposible y logran derrotar 1 a 0 al PCB impresionante la verdad los Wo han logrado un triunfo fenomenal de la mano otra vez de Nana Core con la combinación entre Core y Nana lograron hacer el gol del triunfo un gol que se nos estaba ahogando se nos estaba quedando atorada en la garganta casi nos ahogamos porque rebotó en el travesaño se quedó bailando en la línea pero Nana de lista y fue a empujar ese balón creo que es el momento de la garganta para Nana así es así es bueno los Wo han pasado cuartos de final por favor sigamos que la noche es joven aquí vemos el gol el centro de Core Nana cabeza travesaño línea y Nana empuja nuevamente no quería entrar la pelota ese gol definió perfectamente el partido bueno vamos a ver a ver contra quién se va a enfrentar ahora los Wo en los cuartos de final la verdad que está muy bien va mejorando partido a partido no ha perdido un encuentro en los 90 es verdad perdió por penales pero no en los 90 todavía así que vamos muy bien siguiente partido por favor contra Zaragoza contra el Zaragoza contra el Real Zaragoza así que bueno el Madrid pide el fichaje de Nana así es han llegado los maletines Javi ha sido reemplazado por Gara la verdad que Javi estuvo jugando muy mal el último partido también tiene que mejorar estamos en el en el escenario Culito Cuevanen ¿cómo? cuartos de final de la copa con Ami los Wo van por otra vez las semifinales Eric Ori Rola Jael Black Wolf Cores Samacofi Samwer Gara y Nana son los titulares de los Wo César Sánchez Sergio Milito Piqué Aranzabal Celade Poncio Diogo Everton y no leí los últimos dos ahí vemos a la figura del partido pasado Nana está muy confiado la verdad vamos a ver y aquí está la figura del otro equipo Poncio vamos a ver cuál de los dos avanzará a las semifinales Nana inicia con Celzama inicia el partido Core Arranca el primer tiempo señoras y señores los Wo con su uniforme en morado contra el Real Zaragoza que viste el día de hoy de color blanco que se puede perder un poco con la tonalidad de la cancha que por favor está en muy mal estado el campo de juego parece sembradillo parece sembradillo cofí 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 nooo cofí demasiado cafeína hermano demasiada cafeína en ese disparo se fue a la luna literalmente eso no era un capuchino hacer un expreso pana los Wo pierden su primera oportunidad el estado de campo de juego es muy malo estamos jugando en el estadio de no sé el culito era algo y tiene parece una televisión con estática literalmente el estado de campo de juego vemos ahora como va a presionar Black Wolf va a cerrar es el mejor defensor de los Wo Eric que revienta abre para Selzama Selzama que corre con el esférico por la banda pierde contra Aranzabal pero gana el lateral lateral para los Wo rola a que le vamos se la alza ahí la recibe Salamolano la neta cara se la pasa a Ana pero al lugar antes de que nada la recupere Jael le agarra la pelota llega a corre llega a corre corre pero pero lamentablemente no se logra porque César como se llame le ha visto el tiro de Core pero vamos a continuar Core digo Selzama y Jael roba la pelota Jael la roba la pasa pasa el largo a Ori Ori la pasa más largo Selzama se la pasa nada la tiene vamos a ver nada se la pasa pero lamentablemente alguien logra Sergio se la quita Cospi no se va a quedar pero su pasado y la roja César Sánchez la pasa Pique 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 se la pica nada llega con ella este llega con Poncio corre Pierre Pérez con la pelota Ori con Aymar vamos a ver como procede quiere pasar no lamentablemente el pase no fue suficiente Jael corre esto puede ser tarjeta roja esto puede ser tarjeta roja menos mal que fue amarilla menos mal no era último hombre porque si era último hombre era amarilla y o era roja se nos iba se nos iba se nos iba muy bien Jael fue una falta muy inteligente porque se iba solo y pudo haber sido el primer del Real Zaragoza vemos ahora como está avanzando gara roba la pelota se va se va tiene Sanana a la izquierda tiene Sanana a la izquierda va gara va a abrir la cancha ve hasta el fondo y manda al centro gara va a mandar al centro gara para nana será el gol de los goos no ahora si manda al centro Sanwer no puede cabecear es muy chiquito Sanwer lamentablemente vemos ahora como nana recupera el esférico gara pega al alerco gara palo Sanwer no no se puede entender lamentablemente los goos no pueden estar falta de rola que lo corta siga siga dice el árbitro lo persigue Kofi lo persigue Kofi roba el balón roba salva muy bien que no se vaya al corner rola revienta terminó el primer tiempo gara tuvo el gol de los goos en sus pies lamentablemente el palo le ha dicho no y avanzamos entonces al segundo tiempo que la verdad el campo de juego es muy malo si hubiera estado en buenas condiciones quizás era gol oye se puede decir que metió la pata como le echó el campo como se puede decir que gara metió la pata si tal cual mira ahí vimos el disparo estrella en el palo lamentablemente si pegaba en el palo y entraba hubiera sido genial pero no lamentablemente para los goos y siguen cero a cero contra el real zaragoza si esto sigue si iremos a la prórroga por favor core inicia arrancamos con el segundo tiempo señores y señores cero por cero en un primer tiempo donde los goos han controlado completamente al real zaragoza no más falta el gol es lo único que falta un golecito un golecito no más les estoy pidiendo la tiene se la ves se la de lo cubre perfectamente para coffee coffee para gara gara la tiene abre para blackwall pero no blackwall está muy lejos no lo no lo logro ya me estoy trabajando pendejo cállate ya viene poncio poncio abre para esta pantalla esta pantalla me apendeja esta cancha y literal es una televisión que él no la juega en el área señores y señores no la juegan en el área la recupera se usa más aparte todavía yo yo muy bien se lleva coffee y se lleva gara ahora tiene piqué el el shakiro el shakiro está corriendo como si dijera shakira ya estoy ya estoy disponible mi amor y saque de banda para el equipo de los uo te lo dejo javi guardia luego te explicamos qué es lo que está pasando pero estamos viendo que qué pasó aquí no importa no es mi culpa quiere seguir tú no habla tú vale vale seguimos con el contragolpe del real zaragoza que está presionando los gol está contra jael falla el cabezazo no se puede creer lo que se acaba de perder real zaragoza por suerte eric estuvo atento y el delantero del real zaragoza erró porque jael falló ese cabezazo quedó muy chiquita no pudo conectar ahora roba jael recupera para celzama celzama abre para sandware la pierde el furro el furro no está encontrando su mejor nivel en este en esta copa no nada siga siga dice el árbitro celzama para sandware sandware la vuelve a perder mejor larga la sandware pase para gara gara para donde a donde gara a quien se la das al fantasma rola recupera core a ver core aquí está aquí está la clave pase para coffee coffee para gara gara va hasta el fondo cara banda al centro y lamentablemente cerrado por piqué que lamentablemente fue saque de arco solamente salió poncio entre a sergio garcía 82 minutos del segundo tiempo estamos yendo en directo a la promenio si de momento bueno vamos a ver si puede haber en este contragolpe viene gara gara va hasta el fondo va a mandar al centro y a las manos del arquero va a tener que gara la verdad que va a tener que tocar mano en el equipo va a venir sonia no viene viene javi al parecer va a entrar javi wario quiere una oportunidad cuando la pelota se vaya del campo javi wario entrará para los huevos vemos aquí como esta cara la recupera pasa arriba gara pasa arriba gara pasa arriba gara está solo gara 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 no 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 llego lamentablemente y terminó el partido el partido ha terminado javi wario no pudo entrar así que vamos al tiempo extra seguramente va a ingresar en el tiempo extra javi wari o ahí está cambio javi por gara nana para Celzama inicia el primer tiempo extra Samwer choca contra la defensa choca contra Aymar, vamos a ver como Aymar toca la pelota, sigue avanzando se va hacia el lateral, Kofi no puede hacer nada Celzama lo presiona falta de Celzama, no, falta se fue, se le fue, se le fue el lateral, es que no se ven las líneas, no se ven las líneas vamos a ver ahora como la línea más clara, es el problema Jael recupera, abre para core, core para nadie lamentablemente, la quiso sacar de encima, viene el centro rola, despeja, Celzama hace lo propio la tiene Javi, Javi va, la pierde lamentablemente ahora si la recupera Nana, no, no la puede recuperar va por su parte Kofi no, toca y toca al Real Zaragoza pase, abre para core, core recupera el balón dejen de tocar y tocar porque van a perder, lleven un poco la pelota por favor, wow, vamos a ver como Aranzabal va, la recupera Jael, ahora si, se termina el partido Celzama, lleva la nana, lleva la nana, la ilusión no, lateral y se terminó el primer tiempo lamentablemente se le pasó por detrás al pobre si, lamentablemente, bueno te dejo todo el segundo tiempo core perfectamente, perfecto perfecto, el segundo tiempo extra aquí debe de venir el gol, si no nos vamos a ir a los penales y a los penales, a los dos, no le va muy bien no quiere espantar así es, así es, pero ya tenemos que hacer un gol un golecito, un golecito la tiene Kofi, Kofi recupera, Celades Celades, lo cubre nana perfectamente nana, uy que jugada perfectamente rola, rola de tacón, hace fútbol champán pero no, Milito para Piqué echa para atrás, la tiene Piqué perfectamente nana, nana y viene Javi, Javi con el instinto el instinto Javi, el instinto por favor demuestranos el instinto que tiene ese alfato goleador instinto Javi, instinto Javi no tenía ángulo pobre Javi, Wario, no liga una lamentablemente sigue tú Core saque de banda, perfectamente uy que cerca se quedó va Javi, va Javi, va Javi va a presionar, va a presionar, uy lo saca la defensa se está acabando esto, se está acabando esto, no señor no le pite profe, no le pite, Jael para Core Core, manda el trazo largo para nadie, la recupera Diogo y nos vamos a los penales a los penales vamos a sufrir nuevamente Javi, nana, fallaron los penales la otra vez, vamos a ver esta vez nana, aquí va, nana quiere redimirse de la vez pasada gol de los Wu iniciamos muy bien, a ver Core, tú Aymar contra Eric, Aymar contra Eric viene, el tiro que gol, les pegó muy tú rola, tú rola vamos a ver Javi, Javi tira Javi, tira Javi gol, gol, gol sí, sí, sí Sergio García va contra Eric a ver Eric lo mira, va a la izquierda la derecha, afuera afuera, afuera, afuera los Wu se ponen en ventaja a ver tuyo Core power power gol, gol a ver, rola, rola llega tiro, llega tiro, llega tiro vamos a ver, vamos a ver pega, pega, pega y vamos ni siquiera tuvo que mover si si el player que no sé quién es convierte este gol Kofi si Kofi convierte este gol los Wu avanzan a las semifinales Kofi atajó el arquero no te puedo creer la mala suerte bueno vamos a ver ahora Diogo a ver si ataja Eric ataja Eric ataja Eric si los Wu clasifica las semifinales Eric lo desvió con la mirada y los Wu avanzan a la próxima ronda miren como se apoyan entre todos la afición enloquece 3 a 1 en penales muy bien bueno hemos vencido al Real Zaragoza en un partido muy complicado muy complicado vamos a las semifinales Kofi estaba sin editar todo decía Plasher vamos contra Ucrania uy justamente Dios mío bueno evitemos evitemos comentarios yo no puse se puso al azar se puso al azar conste conste que se puso al azar conste que se puso al azar ay Dios no bueno vamos a jugar otra vez en el culito cuanavale pero es una cancha de mierda sigue estando mal semifinales los Wu contra Ucrania vamos a ver como les irá a los Wu en este partido complicado ahí vemos la bandera de los Wu levantada por Akemi Yasakani por Daniel modo Twitch por todo lo que están presentes en el en el chat aquí en el chat también nos están diciendo que falta entregar los premios no sé quién hizo la encuesta no sé si está Sonia por ahí creo que la hizo se olvidó de cerrarla bien aquí tenemos la formación inicial de los Wu Javi está en el banco esta vez otra vez así que bueno vamos a ver qué tal nos va en este partido de semifinales contra Ucrania la resolución parece un VHS en la cancha esa tal cual no puede haber dicho mejor no sé por qué la funciona bueno los Wu inician con Eric Oli Rolla Jair Black Cores el Zama Kofi Song Javi y Nana si está Javi así estoy vale vale ellos otra vez un árbitro alemán la última vez que tuvimos un árbitro alemán nos fue muy mal esperemos que esta sea la excepción inicia el partido y rueda el balón y Kofi que avanza por la banda va muy rápido va muy rápido Rola pase para a ver si la larga Rola la pisa Rola la mueve Rola pase para el Zama el Zama que avanza toca para Core Core que la pierde lamentablemente a ver si la puede recuperar no no puede recuperarla la recupera Kalichenko va contra Ori Ori lo cierra no puede cerrarlo completamente se le va por la banda se le escapa se le escapa va a mandar el centro va a mandar el centro va a mandar el centro no muy bien Ori que lo presiona y hay lateral señor Core perfectamente presionó Ori y ganunza que la banda la tiene nada un trazo largo Nana la tiene Nana mira Nana mira Nana mira Nana se tragó Cristiano se tragó a Messi y casi le sale a Nana y dice el evento que no hay falta Songwe la recupera para Jael Jael la termina perdiendo viene Shevchenko Shevchenko se lleva dos se lleva tres uy un trazo largo que va a tierra nadie la tiene God of Coffee Coffee abre para Blackwall Blackwall manda un trazo largo para Javi que no llega a su destino Shevchenko la tiene mira Shevchenko mira Shevchenko mira Morobey uy que cerca y no la tienen que estar jugando en el área no la tienen que estar jugando en el área porque puede peligrar mucho Jael revienta el balón Jusin está perfectamente Jael lo bajaron al furro que manera que va a estar al balón fue al balón Nana recupera recupera Nana se va se va se va se va no lamentablemente Kalichenko la cierra Jael que presiona Jael que sube hasta la mitad de la cancha para recuperar el balón pase para Coffee Jael abre para Nana no llegó a su destino Nana sigue presionando por cada pelota por cada balón Coffee también hace lo propio no puede conectar vemos como ahora Cole recupera el balón pase para Rola Rola que la pisa Rola que sí que pase para Ori tremendo el dribleo de Rola pase atrás a Eric Eric que revienta para Selzama Selzama que hace lo propio Ori ahora para Selzama Selzama que toca la pelota abre para Javiwario Javiwario que la pierde Javiwario que trata de recuperarla y no puede lamentablemente vemos ahora como avanza Sevchenko pase para Ori y Jael que hace muy bien pase atrás hacia Eric y Eric revienta el balón Black Wolf no pueden contener a los ucranianos la verdad están avanzando bastante bien vemos ahora como Coffee falta de Coffee pero Coffee no hizo nada señor juez tiro libre para Ucrania vamos a ver como Rola y Coffee roban el balón Jael no puede hacerle frente son muy poderosos físicamente vemos como Jael roba el balón pase para Sonwer Sonwer tienes terreno para correr tienes terreno para correr pase para Hanan arriba Javi no Javi Javi se va Javi se va Javi es su gol es su gol es su gol es su gol 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 para vos vámonos vámonos Javi Wario no editado puede lograr el primer gol de los WoW en estas semifinales algo que comentar Corre finalmente se le dio Javi era el instinto era el instinto goleador de Javi Wario el argentino la puso de derecha ahí pegada pegada al poste miren el recorte perfecto y le pegó como Dios se trajo a Messi con ese tiro se trajo a a Ángel Di María y los WoW ganan 1 por 0 en el primer tiempo se acaba la primera parte los WoW ganan 1 por 0 vamos a un corte comercial y ah no esto no aquí no aquí no hay cortes comerciales señoras y señores aquí no pasa eso al menos no ahora si si la verdad que si bueno vamos a ver ahora que tal acá dice Tarkana dice no mala celebración si lo vi lo vi pero no quiero comentar nada por la duda mejor pasemos a otro tema pasemos a otro tema patrocinado por Canon muy bien seguimos mientras vemos el recorte de Javi Wario el disparo de derecha y el 1 a 0 a favor de los WoW muy bien segundo tiempo inicia Sevchenko toca para Borobay y arranca el segundo tiempo de estas semifinales en este horrible estadio esperemos que en la final tengamos un estadio mucho mejor pero todavía falta tiempo tienen que clasificar los WoW hay fuera de juego de Borobay Rola y Ori se adelantaron muy bien y hay tiro libre para los WoW tiro libre para los WoW la tiene Kofi Kofi arranca Kofi arranca para Javi otra vez el instinto no es una mala si viene el primer gol pero viene Blackwell que manda el centro rebotado saque de banda para el equipo de los WoW Blackwell para Nana Nana va a centrar Nana no abre para Javi Javi falta dice el Beto que no hay nada se tardaron mucho en la ejecución de esto la recupera Selzama Selzama para Sonwer Sonwer ha estado muy ausente el Furro últimamente no sé que le pasa al Furro la recupera Kofi Kofi se equivoca también se viene la contra se viene la contra abre para Borobay cuidado no Ruzol la recupera la tiene Kalinichenko viene por la banda de la izquierda cuidado que va a salir cuidado que se va cuidado que se va manda el centro perfectamente Orilla termina sacando la recupera si no se había fuera de lugar si era fuera de lugar se tardó mil años en marcarlo tiro libre indirecto para los WoW que va a recuperar que va a pegarle Jael Jael chiquita Jael pequeñita pero no terminan equivocando tiene Kalinichenko muy bien Ori está siendo el emblema de esta defensa el día de hoy Ori está para la Juventus así se la pongo Borobay la tiene Borobay Core y Kofi lo marcan no pasa nada muy bien Core le mete el cuerpo y Jael recupera y termina otra vez Jael se termina equivocando cuidado otra vez Ori le digo ya está para el Real Madrid ya para el Real Madrid está la tiene Javi Javi se va por la banda de la derecha quiso pisarla quiso hacerla ahí Champagne terminó saliendo quiso hacerle al Mamila y no le salió Nana está solo arriba ay casi estaba solo somewhere arriba pidiendo pase no lo vio Nana se lanzimaron muy rápido los defensores y le robaron el balón vemos como Rola recupera pase para Black Wolf pase para Core Core que sigue presionando la pierde ahora va al Furro a presionar no puede robar el balón Nana presiona Javi hace lo propio casi roba casi roba vamos a ver ahora como abre el cancha izquierda para Kalichenko que va que va Celzama no puede bajarlo tienen que pararlo al centro que viene Rola no Eric 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 Tremendo doble tapada de Eric y salva la portería de los Woh tiro libre para Ucrania le va a pegarse Chenko cuidado Eric salta la barrera afuera se tragó a Neuer se tragó a Terseguen se tragó a Courtois que hizo Eric señoras y señores este ya está para la selección por favor Martino por favor por favor Tata por favor convócalo para esta para este mundial señoras y señores impresionante terminó el partido los Woh logran lo inimaginable avanzan a la final de la copa Koname tremendo tremendo ese necesitamos el clip de Eric para mostrárselo en Twitter tremenda tapada de Eric doble tapada que significó el triunfo sin lugar a dudas de los Woh para clasificar la final quien te conoce Carlos Acevedo quien te conoce Santos Laguna o lo de hoy son los Woh con Eric mira ahí está la doble tapada ahí está la doble tapada la primera la segunda tremendo Eric puro reflejo puro reflejo impresionante estamos en la final estamos en la final finalmente ha llegado la final bueno llegó el momento a ver contra quien nos toca la final vamos a ver ahora el Real Madrid el Real Madrid no te pongas no me pongas vamos vamos contra el Real Madrid creo que ya valió los Woh van a tener que hacer un partido tremendo para ganarle a este equipo en este hermoso estadio al fin un estadio como la gente ya creo que bueno lo intentamos Real Madrid la final de la Copa Konami tremenda final Corey que opinas los cohetes los juegos artificiales que nos hacen esperar la hinchada de los Woh que está loca ganenle el Real Madrid partido histórico tremendo lo que veremos aquí Corey oye Javi hay una cosa que quiero decir wey dime dios no queremos ser tu mejor guerrero no mames Sanwer tiene que aparecer por favor Sanwer en esta final Corey que opinas del Real Madrid no un equipo los galácticos por algo dice los galácticos a este equipo tenemos a un Sergio Ramos a un Iker estaba Robinho no nos van a romper Dios mío saludos bueno nos vamos a intentar aquí van los Woh con Erick 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 Ory Rola Jae Black Wolf Cores Selsama Coffee Sambor Javi y Nana mientras que el Real Madrid va con Casillas Sergio Ramos Cannavaro Michel Salgado Roberto Carlos Iván Elguera Emerson Beckham Robinho tremendo equipo el árbitro el árbitro es de Nigeria Hermit Niagakok se le nota vamos a ver ahora si se inicia el partido Selsama con Nana Sambor que va hacia la derecha y la pierde con Robinho hay mucha diferencia de poder miren le saca un cuerpo de velocidad Robinho a Sambor le está quedando atrás va a venir al centro que lo despeja muy bien Black Wolf yo diría que aquí es negocio empatar 0 a 0 e ir a penales tú que opinas Corey nos tenemos que ir a los penales tratar de hacer un gol mínimo hacer un gol y echarnos para atrás puro balonazo pura falta yo no sé quiénes son en ustedes el Real Madrid tenemos que ganar así es no importa la manera tenemos que ganar ahí va Corey que presiona contra Roberto Carlos vemos cómo avanza Roberto Carlos sigue con la pelota Roberto Carlos pase para Cannavaro Cannavaro que abre fuego juega quiere pasar de Cañito a Sambor pero no puede lo mueve a un lado como si fuera un perro literalmente vemos aquí que está Kofi que no puede no puede tocar el balón los Wu toca y toca el Real Madrid se acerca Salgado va hacia el fondo se va a mandar el centro pero no lo deja Javi lo presiona muy bien Javi vamos a ver si puede hacer algo roba el balón Kofi saca Rola no puede terminar de sacar bien ahora sí hace lo propio Black Wolf Kofi que avanza y ahí lateral para los Wu como les digo un 0 a 0 yo lo firmo vamos a los penales y bueno pero aquí está Black Wolf que avanza por la banda sigue Black Wolf tiene más velocidad los jugadores del Real Madrid lamentablemente tiene mucha más velocidad Beckham que avanza Javi que roba el balón Javi que no va a llegar como digo tiene más velocidad Elguera Beckham abre para Emerson Emerson tremendo pase está adelantado muy bien Rola ahí leyendo la jugada y bueno vamos ahí sigue tú Rola por favor estamos viendo Corre la recibe Corre se la pasa a Javi Javi se lució en el partido pasado ahora se la pasa a Javi pasa a Laro Nana Nana lamentablemente no le alcanza pasa el árbol y la pelota se la va volando y casi le pega al pobre Black Wolf no importa saque saque de mano la roja Nana la recibe mentira Corre se quiere lanzar pero no fue suficiente chiquita va corriendo parece Candelita jugando a fútbol que bonita vamos a ver estamos viendo Corre Corre corriendo Javi vas tú seguimos aquí vemos como Salgado lleva Javi hace falta tiro libre para el Real Madrid tarjeta amarilla para Javi Wario que lo va a condicionar todo el partido Javi eres un monstruo estuvo bien igual la verdad es que hay que hacer tiempo el Real Madrid es un equipazo 100% de fe vamos a ver viene el centro Ronaldo que no puede Kofi que rechaza para Javi Javi que abre Javi se va pase para Nana Nana para arriba para Sander Sander no no la pudo pellizcar lamentablemente ahora Nana recupera el balón nuevamente es el Sama que abre ahora para Sander Sander no puede hacerse con el balón Sander que está pasando hay que cambiar a Sander le digo al técnico me parece Sander está en una situación muy muy baja ahí va a ser el técnico el cambio me parece que va a entrar Lenin no entra Domevic vamos a ver que tal le va cambio entra sale Sander la verdad que está muy mal físicamente entra Dome a ver si puede sustituir vamos ahora que Cannavaro manda el centro hoy que rechaza uno de los mejores defensores Dome que no puede hacerse con el balón vamos a ver si puede hacer algo más roba el balón ya hizo más que Sander muy bien Domevic vamos a ver que vamos cero a cero el partido dos minutos de adición rola que rechaza Roberto Carlos que agarra Jael hazle falta bien Jael porque se te iba muy bien Jael muy bien amarilla para Jael lo importante era que no se te fuera Roberto Carlos porque iba a ser muy peligroso hay tiro libre para el Real Madrid en la última de este primer tiempo le va a dar Beckham Beckham el centro Black Wolf que en la línea la salva y revienta Ori terminando así no, no termina todavía el primer tiempo por favor pítele ya árbitro no aguanta más los Wo viene allí Kofi el centro se salva Eric Eric el portero de los Wo que revienta para Domevic y ahora sí ha finalizado el primer tiempo Core imagínate que tenga el tiempo o sea se para el tiempo voltea el vato y pum lo andó en toda la jeta que me ha rendido un cabezazo estoy muy chiquita es mi pastor y nada me faltará Eric es mi pastor y nada me faltará hoy estamos protegidos de la mano de Eric señoras y señores y el mayor logro en la historia de los Wo es aguantarle 45 minutos al Real Madrid en ceros así es estamos 0 a 0 45 minutos hay que hacer falta cuando tengamos que hacer cuidado que no hagan falta los que tienen amarilla porque con 10 ahí sí que no aguantamos toca y toca el Real Madrid Beckham que se viene abre para Emerson roba muy bien Core Core abre para Javi Javi para Domevic Domevic rápido para Nana Nana se va sola está sola Nana Nana contra el mundo Nana contra el mundo avanza Nana igualmente se va a frenar frénate Nana frénate engancha Nana engancha Nana pase para Dome casi 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 era el gol de los huevos Core no puede agarrar el balón Domevic que se cae la cancha está mojada el césped está mojado no puede acercarse viene ahora el pase de Robinho Core que presiona a Robinho Ronaldo que es comido por Ori muy bien Ori Nana que avanza Nana que avanza Nana que va la traban lamentablemente la tiene ahora Emerson Nana que recupera el balón falta 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 le han pegado a Nana le ha pegado Emerson y se gana la tarjeta amarilla Nana está poniendo en problemas a la defensa del Real Madrid mira Core mira esto tremenda patada uy una patada una patada tremenda ahí le puede pegar directo a Javi y parece que sí le pegó directo uy entra ese gol y me encuero entra ese gol y me encuero iba a ser un golazo pero se alcanzó a ir por arriba pero vi que el Casillas ni se inmoto así que pelejó falta de core amarilla para core lamentablemente los bots ya tienen muchos amonestados hay que tener cuidado vamos a ver como Beckham le pega al tío libre Jael que saca de cabeza no sé cómo ganó Jael de cabeza con lo que mide vemos ahí que Black World pase para Javi Javi que va recupera Kofi no recupera Salgado vamos a ver cómo sale jugando Salgado ahora sí recupera Kofi Kofi que la pierde lamentablemente Nana baja a ayudar 69 minutos tiene que aguantar los Wo 30 minutos más vamos a ver la bajaron a Nana de nuevo le están pegando a Nana le están pegando a Nana demasiado saben que es la carta del triunfo de los Wo y le siguen pegando vamos a ver ahora cómo Black Wolf trata de apoderarse del balón pase que abre para Beckham Beckham que se aproxima centro que viene y rechaza Ori muy bien Nana que se viene Nana dice yo contra el mundo yo contra el mundo yo contra el mundo ay casi no pudo pasarse a Robinho no pudo pasarse a Robinho vemos ahora cómo es el Sama no pudo robarle el balón core que va guarda con Jael guarda con Jael bien Jael bien Jael mordiendo ahí en la defensa Javi que abre Javi que va pase para Nana otra vez y Nana contra el mundo Nana contra el mundo choca contra la defensa le pega a Cannavaro en toda la cara vemos cómo Javi recupera el balón pero no hay nadie que lo ayude Sergio Ramos para Roberto Carlos Roberto Carlos toca para Robinho Robinho que toca para Emerson Emerson vuelve detrás para Cannavaro Cannavaro va a ver para Elguera vamos a ver Emerson Emerson sigue Emerson vamos a ver si puede avanzar Beckham pase para adentro pero no Kofi tiene el balón abre para Javi que está solo corre Javi corre ve por tus sueños ve por tus sueños Javi Wario cumple tus sueños ahí va para Kofi 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 y pone lo impensado los Woh 1-0 contra el mismísimo Real Madrid algo que opinar Kofi 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 campeones campeones de la copa konami impresionante a los 89 eric todo tuyo todo tuyo todo de nana todo el equipo trabajó excelente en esto que fue el triunfo y la copa konami de los wos dale campeón al campeón vamos a ver ahora los festejos el momento en que levanten la copa no puedo creer que la verdad que yo gané varios saltos estando chiquita tremendo 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 de los wos hubo fe era el real madrid con todas sus figuras igualmente ahí está los wos levantándose y aplaudiendo a su afición que creyeron en ellos hasta el final la copa konami a manos de javi wario que va a levantar el título ahí lo tienen los wos campeones de la copa konami vámonos 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 we are the champions we are somewhere ahí hermosa postal hermosa manera de finalizar este directo los wos le han ganado 1 a 0 al real madrid ni más ni menos bueno chicos la verdad que fue espectacular la pasé muy bien hay que hacer más hay que hacer más no sabía que se podía hacer chicas no si pusimos eso de las máscaras de perros y bueno quedado bastante bien no tremendo 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 la verdad que fue una idea de gara que me vino con la idea y yo dije adelante vamos a hacerlo las risas no van a faltar no tremendo tremendo bueno muchas gracias a los chicos que estuvieron aquí en el chat de voz a a jaela a rola a somewhere a core a todos los que estuvieron aquí la verdad que a rola no sé si dije también si a gara por supuesto y digo muchas gracias a todos muchas gracias a todos de corazón por estar y sumarse a este stream que le empezó como una idea random pero terminó siendo graciosa creo yo si yo dije la risa no iba a faltar si 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 miren hasta hicimos que la gente dice me dieron ganas de jugar p6 dice la gente ya la próxima traemos otro si la próxima traeremos bueno vamos a anticipar lo que vamos a hacer este próximo viernes este próximo viernes vamos a hacer algo muy similar no se lo pierdan este próximo viernes vamos a estar jugando a los sims 4 también con los wos así que vénganse que vamos a crear a los wos vamos a compartir casa y vamos a ver quién se muere primero estuvo tan bueno que quiero el mario impresionante pueden empezar las apuestas si 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 bueno vamos a poner apuestas porque lo máximo que se permite son ocho ocho sims en una casa y bueno vamos a empezar vamos a empezar con uno y bueno básicamente el chat va a ir como donando puntos para que yo vaya sumando otro sim y así hasta llegar al máximo como que fueron como que fueron después de de la copa se van a descansar la casa claro exactamente es es canon hay un lore ahí y bueno así que bueno vengan alguien alguien haga un dibujo de nosotros levantando el título por favor por favor por favor así que bueno están todos invitados el viernes a los sims 4 también ustedes al chat de vos si quieren así la pasamos bien vamos a crear todos los personajes en directo iremos sumando uno por uno y bueno la máxima dificultad en los sims es controlar ocho sims a la vez alguno se te va a morir es seguro no muchas gracias a todos muchas gracias le mando un saludo enorme al chat de gara a nuestro chat aquí también y bueno muchas gracias a todos ustedes por tomarlo bien por quedarse aquí y la verdad que las risas no faltaron hablando de fútbol paréntesis los santos mis santos ganaron a partir de hace acaban de ganar 3 a 2 estamos de celebración con todo esto grande grande bueno chicos hagan clips hagan dibujos hagan memes de todo lo que han visto el día de hoy porque la verdad que creo que lo vale voy a estar resubiendo este directo a mi canal secundario Sked Games así por si llegaron tarde y bueno sin nada más que decir se despide su amigo Javi Wario nos estamos viendo el próximo viernes con los sims 4 hasta la próxima